¡Suscríbete! Voy a traer un vídeo especial que va a ser 20 cosas random sobre mí Porque me parece que en vez de hacer un 50 cosas sobre mí o 25 cosas sobre mí Es mejor hacer un 20 cosas random sobre mí Para que conozcáis cosas que no sabríais si no os lo dijera Y sin más dilación, ¡empecemos! Me da de verdad pánico ir de noche en coche Me explico, sobre todo cuando vamos en carreteras estrechas Y no sé, sin apenas luz, me da mucho pánico ir en coche No sé, me provoca bastante ansiedad de que si pasa algo no puede hacer nada O sobre todo cuando está lloviendo mucho, 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 mucho No sé cómo explicar mi sensación pero nunca voy tranquila de noche en coche Antes de estudiar diseño quería estudiar biología marina Pero se me da súper mal las matemáticas, la física y la química Y no me veía capaz de hacer un bachillerato científico Por eso decidí hacer un bachillerato de artes y después dedicarme al diseño Durante casi toda la ESO o secundaria no veía casi anime ni tampoco leía manga Y tampoco decía que era friki, aunque siempre, siempre, siempre me ha encantado Me apasiona el deporte, me encantan los deportes, no deporte de ir al gimnasio Porque para eso soy una vaga Pero me encantan los deportes, no los típicos de fútbol, balonceste y tal Me encanta el tiro con arco, la fórmula 1 y me encanta ir a los cars Y también me encanta la moto GP Sí, un poco rarito pero me encanta Tengo un blog personal en el que escribo básicamente toda mi vida Y todas las cosas que me gustan, las que no me gustan, cosas de moda y tal Es como mi otro yo porque esto es solo friki y lo otro es solo de todo un poco No sé, pero no suelo publicar en el blog cosas frikis Puede que un poco de maquillaje artístico y moda y críticas cinematográficas Y no sé, un poquito guatiburrillo Pero si queréis saber un poco más de mí, os lo dejo como siempre abajo Soy la persona más nerviosa y ansiosa que existe Si se me pone algo en la punta de la nariz, lo tengo que hacer sí o sí Me provoca bastante ansiedad y no sé, tengo que hacer las cosas cuando me da la gana Cosa que hace que esté muy estresada y agobiada Pero cada vez estoy quitándome esa costumbre y suelo estar menos alterada o estresada Desde pequeña he sido extremadamente creativa y siempre me ha gustado mucho la pintura, las manualidades Y todo lo que tenga que ver con el baile y la interpretación Estoy aprendiendo poco a poco japonés por mi cuenta Ahora mismo no es que tenga un nivel... Tengo lo básico, 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 básico Y es porque tengo la meta de ir alguna vez a Japón a trabajar Y espero que se cumpla, pero todavía tengo 4 años para aprender muy muy bien japonés Suelo cuidarme mucho con la primera impresión que me da una persona para juzgarla Es decir, si alguien me viene de pasota o de soy mejor que tú O vacilándote, nunca me va a dar una buena impresión Y va a tender a que no quiera juntarme con ese tipo de gente Pero en ocasiones suelo cambiar de opinión a la larga Pero casi todas las veces suelo acertar Soy una manca para los idiomas Se me dan súper mal, en serio O sea, soy incapaz de retener la información Pero a pesar de ello puedo hablar 3 idiomas 2 de ellos a la perfección Que son el castellano y el euskera Y el tercero, que lo hablo mí, pero me arreglo bastante bien para hacer una conversación normal y seguirla Es el inglés Lloro muchísimo, pero un montón Es súper fácil hacer que me emocione con una serie, con una película, con un manga Pero en la vida real no lloro nada Es muy raro verme llorar por una situación o por algún problema que he tenido No soy muy buena estudiando Lo que hace que no tenga unas notas estratosféricamente altas Tengo una media normal Pero tengo muy muy buena memoria a largo plazo Y memoria fotográfica Lo que me ayuda a poder sacar adelante los exámenes No me gusta discutir por cosas sin sentido Es decir, si una discusión no va a llevar a nada Y yo y la otra persona, cada una, va a seguir con sus ideales Prefiero zanjarlo y tirar para adelante Porque es algo que no merece la pena hacer ese esfuerzo Por lo que no me gusta discutir por cosas que no van a llevar a nada No me gusta dormir mucho Me parece una absoluta pérdida de tiempo Y casi siempre me despierto muy temprano Sí, incluso los fines de semana Pero últimamente soy cada vez más marmota Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo El mundo del cine Sobre todo las películas de acción y ciencia ficción Porque son geniales Y como cada vez la tecnología avanza más y más Suele ser más real todo lo que crean Y sí, casi todas las películas Lo que ves, la mayoría está hecho por ordenador Y eso me fascina Canto súper mal Pero no os podéis dar una idea de lo mal que canto O sea, no entono nada Me invento la letra En serio, soy un desastre para cantar O sea, creo que es lo peor que se me da en el mundo Y a pesar de ello me da exactamente igual Y voy cantando que vaya reventando tímpanos por el mundo No me gusta salir de fiesta En serio, no me gusta nada Prefiero un plan mantita, película y yo qué sé Palomitas Pero no me gusta nada salir de fiesta En serio, no me gusta muchas veces el ambiente Y tampoco bebo alcohol Pero cuando salgo con mis amigos me lo paso muy bien O sea, es decir Si salgo de fiesta no me voy a amargar O sea, lo puedo pasar perfectamente bien con mis amigos Pero en planes como Venga, vamos a ir de fiesta, lo loco Pues no me suelen gustar demasiado Ahora mismo estoy en uno de los mejores momentos de mi vida Estoy estudiando lo que quiero Estoy donde quiero Y de verdad estoy absolutamente agradecida De haber podido bajar a Madrid A estudiar Y no sé Están haciendo tantos cambios en mi vida Que estoy súper súper agradecida Con todo el mundo Con mi pareja Con mis amigos Con mis compañeros de la universidad Y no sé Es genial Mi frase favorita en el mundo es Love what you do and do what you love Haz lo que amas y ama lo que haces Y me parece una frase que define todo lo que pienso Y por último abrí este canal Simplemente por hobby Lo abrí gracias a mi pareja Que me dijo Te encanta el anime Habla un canal de anime Habla ahí de todo lo que te gusta Porque seguramente que gustes Y yo no estaba segura al principio Pero me gustó mucho la idea Y no sé Estoy súper agradecida De haber Haber dicho que sí Y gracias a mi novio Que estoy aquí Porque no tenía Pensado abrir un canal de anime Y lo hice Y estoy súper agradecida Porque Viendo la acogida Viendo que ya somos 500 Y Dios Desde noviembre O sea es que este canal Tiene 3 meses 3 meses Y estoy súper contenta En serio Me fascina grabar Y no sé Es ya parte de mi rutina Y bueno miradas Nada más por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Randonas Y súper chupi De De especial 500 Suscriptores Estoy súper súper contenta No os podéis dar una idea En serio O sea Es tan extraño Y Está creciendo tan rápido Está creciendo mucho más rápido Que mi vlog Y no sé Estoy súper súper agradecida Muchísimas gracias En serio Y bueno Creo que Nada más por hoy Espero que os haya gustado Como siempre Comentarios Like y suscríbete Si aún no lo habéis hecho Y queréis ser parte De esta pequeña familia Y bueno miradas Nos vemos en el próximo vídeo Mi Chau 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 ¡Suscríbete!